¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Vamos a esperar unos segunditos nada más para poder conectarnos todos y empezar. ¡La mejor versión de ti no le mereció yo! ¡Hoy tengo nuevo compañía! Besos gigantes para toda la gente que está conectada en este momento a través de Limay.pe Antes de empezar, quiero recordarles que pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Limay.pe y activar la campanita de notificaciones para que puedan enterarse de todo lo que ocurre en Limay.pe Ahora sí, arrancamos Chisme Show como todos los días que estamos, lunes, miércoles y viernes, ya lo saben, a partir de las 8 de la noche. ¿Y qué tenemos para el programa el día de hoy? Resulta que después de todo, les canta lo que pasó de la maletera y todo lo demás, Facundo González y Pancho Rodríguez reaparecen arrepentidos. Sí, señores, así como lo escuchan. Además, Daniel Alarcour celebra sus 3 años como solista. Y eso no es todo, porque tenemos a nuestro bombón de la semana. Nada más y nada menos que Josmery Toledo estará como el bombón de la semana, así que no pueden dejar de ver el programa. Pero bueno, después de tantas angustias, de tantas preocupaciones, de tener los nervios de punta, después de tanta ansiedad, nuestra selección querida nos alegró el día, nos alegró ese momento tan denso por el que estamos pasando y anotaron dos goles. Gracias aquí en Alapadula y Advíncula, ¿no? Quienes ahora... Alapadula, Dios mío, está entiosado. Dicen que Alapadula debió haber salido como nuestro presidente. Así que vamos con este entretenido video que protagonizaron Alapadula y Cuevita. ... ... ... ... Ese cueva inyectándole un poco ahí de picardía, de palomillada, ¿no? Lo más gracioso es que la padula pues se empieza con su música clásica, ¿no? Elegante, él en su piano y entra a cueva con su cumpión ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Pero qué bien, qué rico que lo pasen bien después de todo, después de tanto, ¿no? Bien, en unos minutos ya viene el bombón de la semana a cargo de Josmerito Leedo. Se reja la chica, así que no pueden dejar de verlo. No se desconecten, sigamos en limay.pe. Y ahora, ¿con qué venimos? El arrepentimiento de Facundo González y Pancho Rodríguez. Después del juergo que se metieron en la casa que alquiló Yahaira Plasencia por su cumpleaños, después que huyeron, digamos, de las autoridades, ellos reaparecen en Esto es Guerra. Vamos a ver la nota para después comentar el arrepentimiento, el mea culpa de esos chicos. Como todos lo suponíamos, Pancho Rodríguez y Facundo González regresaron a Esto es Guerra el día de ayer. Y es que luego de participar en la famosa fiesta de Yahaira, donde encontraron a Pancho escondido en el sauna y a Facundo saliendo de madrugada de la casa, estos chicos fueron expulsados del reality por tiempo indefinido. Tal como lo había anunciado el tribunal, decidió darle una nueva oportunidad a Facundo González, Pancho Rodríguez y Gino Cereto. Sus tres competidores regresaron a EG listos para enfrentarse en un circuito extremo. Pero llegó el momento de volver y Pancho se mostró muy arrepentido. El día de hoy que estamos acá, creo que sí es necesario hablarle a los fans del programa, a la gente que confía en cada uno de nosotros, no solo como programa, sino como persona. Cometimos un error. Espero que el error haya servido de ejemplo para que la gente no lo cometa. Somos humanos, tenemos derecho a equivocarnos y vamos para arriba. Ahora solo buena conducta para ustedes, como siempre. Facundo González, el guacho, también aprovechó para hacer un mea culpa. La pasé mal y nada, no quiero hablar mucho del tema porque revolver todo a vuelta no me hace bien. Así que nada, prefiero que pase todo como pasó, tranquilo, y aprender los errores. Nada más creo que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos en algún momento. Hay que asumirlo, hacerse el cargo, ser responsables. Esperemos que estos chicos hayan aprendido la lección y sean un ejemplo para sus compañeros. Y no volvamos a verlos en un privadito. Bueno, hicieron su mea culpa, Pancho Rodríguez, por un lado, diciendo que son seres humanos, que todos cometen errores. Bueno, el discurso es más común de todas las personas que cometen ciertos errores. Por otro lado, Facundo González dijo que había pasado momentos muy difíciles, habían sido días muy complicados para él y que en adelante se van a empezar a portar bien. Es que, bueno, lamentablemente nos pasa a todos en diferentes situaciones. En el que tenemos, nos pasa algo que nos hace tocar fondo, digamos, para luego recapacitar, para luego darnos cuenta de las cosas. Y que la realidad es otra, ¿no? Ellos no son chibolitos, no son unos mocosos, son dos personas adultas que saben qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ellos tomaron la mala decisión de tomar esa actitud que fue pésima, en realidad, ante los ojos de todo el mundo y ante ellos mismos, ¿no? Que finalmente terminó perjudicándoles con el trabajo. Ahora se están peleando un puesto en el programa. O sea, nada está dicho, no se sabe todavía quién se va a quedar porque está también lleno de Cereto peleando, compitiendo por un puesto en Esto es Guerra. Así que vamos a ver qué pasará el día de hoy, compite Pancho. Vamos a ver cuál de los dos queda finalmente en el programa. Bien, por otro lado, Trisa Lozano se fue a vacunar a Estados Unidos, mientras tanto Mónica Delta prefirió quedarse aquí y ser vacunada en nuestro país. Y Federico Salazar por fin fue dado de alta. Fue una celebración bastante emotiva, en realidad, porque lo despidieron con muchos aplausos, con flores, con globos. Bonito, ¿no? Vamos a ver la nota para luego comentar. Sigue la lucha de miles de peruanos contra el coronavirus y por eso, mientras algunos salen de recuperación, otros buscan vacunarse. Este último caso es en el que tenemos a Mónica Delta, quien esperó ser vacunada en nuestro país, siendo incluida en el reciente grupo a vacunarse en el padrón nacional. Otra figura de nuestra farándula que no esperó a ser vacunada en el Perú y viajó a Miami para inocularse ha sido Tilsa Lozano. Desde los United, la ex colita de Playboy, mostró su certificado y aprovechó para mandarse un discurso político. Buenos días, estoy esperando mi mamá, esperando los resultados. Y ya en el lado de los sobrevivientes de este mortal virus, tenemos a Federico Salazar. El periodista superó la enfermedad y fue dado de alta de la clínica donde venía siendo atendido. En redes sociales, compartió el emotivo momento cuando se reencontró con su esposa, la actriz Katia Condos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, gracias, gracias. Como vemos, la lucha contra las COVID-19 no se detiene y nuestra farándula no es ajena a ello. Qué bonito, de verdad, ¿no? Qué emotiva la despedida del centro donde él ha estado internado durante todos esos días que ha estado llevando el proceso del COVID. Es una alegría escuchar cuando alguien vence esta enfermedad, ya que esta enfermedad se ha llevado a miles de personas. Pero bueno, aprovechando esta nota, quiero contarles a toda la gente que está conectada que la planta móvil de oxígeno de la Fundación de Renan Espinosa está recargando los balones totalmente gratis. Así que si tienes algún familiar, algún amigo, conoces de alguien, sabes, de alguien que necesita oxígenos en este momento, la planta móvil estará ubicada en Carmen de la Legua. Mañana, 10, en Carmen de la Legua, a la altura de la Casa de la Cultura y la Juventud. El único requisito que se te pide es llevar la receta médica y, bueno, evidentemente, tu balón, ¿no? Y la Fundación de Renan Espinosa te estará recargando ese balón totalmente gratis. Gracias, de verdad, a la Fundación por esta gran labor que hace por toda la gente que no tiene, de repente, la posibilidad de poder conseguir el oxígeno. Bien, no se muevan, no se desconecten, que ya en unos segundos venimos con ¿qué? Con el bombón de la semana, Dios Mérito Ledeo, que nos ha preparado un video espectacular para todos ustedes. Bien, por otro lado, Daniela de Hercur, el día de ayer, ha celebrado sus tres años como solista. Y ella escribió un mensaje en sus redes sociales para toda su gente que dice Hoy hace tres años de mi primer concierto como solista, recuerdo que esa noche, dice que esa noche fue muy accidentada. Se le rompió el vestuario, la persona a quien iba a maquillarla no llegó, se quedó dormida. Pasaron muchas cosas que ella dice luego y ya nos va a contar. Sin embargo, agradece enormemente a todas las personas que han estado con ella hasta el día de hoy. Y agradece a Dios, agradece a sus santos. Dice que nada de eso hubiese sido posible sin el amor de todo su público. Ahí está. Felicidades y que sigan los éxitos para Daniela de Hercur. Nosotros nos vamos sin antes hacerles recordar que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, limay.pe. Ya lo saben, no se olviden de activar la campanita de notificaciones. Nosotros nos vamos, nos reencontramos el día viernes y nos dejamos con este video del bombón de la semana. Josmer y Toledo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.